por ningún motivo de mi gran amigo johnny herrera de corpos cristo esta selección con los chanchos you got it, take it away, vamonos aunque no me sepas querer yo te voy a amar ahora sufro no te lo niego yo fui el culpable si no vuelves yo no te culpo tienes razón por confiar en otros amores ya te he perdido por confiar que no me olvidabas ya te perdí sin tu amor te juro mi bien que he de morir si no vuelves sé que sin ti no he de vivir ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches que juraste nunca dejar de ser mi querer por confiar en otros amores ya te he perdido por confiar en otros amores ya te he perdido por confiar que no me olvidabas ya te perdí sin tu amor te juro mi bien que he de morir si no vuelves sé que sin ti no he de vivir si no vuelves sé que sin ti no he de vivir por ningún motivo se queda no hombre que bárbaro está Johnny Herrera ahorita ya en el house of music en cuerpos en Leonardo